Tres pasos fundamentales para mejorar tus finanzas personales. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Fiorella y hoy estamos hablando de un tema que puede cambiar radicalmente tu vida, las finanzas personales. En este vídeo, compartiré contigo cinco pasos fundamentales que te ayudarán a mejorar tus finanzas personales y dar el primer paso hacia una mayor estabilidad financiera. Paso 1. Establecer objetivos financieros. El primer paso para mejorar tus finanzas personales es tener claros tus objetivos financieros. ¿Quieres comprar una casa, ahorrar para la jubilación, viajar por el mundo? Define tus metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Paso 2. Presupuesto y control de gastos. El segundo paso es crear un presupuesto realista y mantener un control estricto de tus gastos. Analiza tus ingresos y gastos mensuales. Identifica áreas donde puedas reducir gastos y asigna un porcentaje para ahorros e inversiones. Paso 3. Educación financiera. Es clave para tomar decisiones inteligentes con tu dinero. Dedica tiempo a aprender sobre inversiones, manejo de deudas y otros aspectos financieros que impactan tu vida. Presentación financiera. Vac 26. Paso 3. Vac 23. CaUS 3. funktioniert y no nos sentimos bien. Gracias.